Durante gran parte de la civilización humana, pensamos que éramos la especie dominante en la Tierra. Pensamos que la vida solo podía existir en la superficie de nuestro planeta. En cierto punto debemos preguntarnos, ¿en qué más nos equivocamos? Cartografiamos menos del 5% de la Tierra Hueca. Pero nuestros ecosistemas se vinculan en formas que jamás pudimos imaginar. No son dos mundos diferentes. Somos uno. Kong se está instalando en la Tierra Hueca. Al gran dolor le gusta su nuevo hogar. Es lo que creo. Su especie era muy sociable. No es natural que Kong esté tan solo. Es el último de su clase. Todos los días busca a una familia que no encontrará nunca. ¿Qué me dice de Godzilla? Godzilla está en la superficie. Kong está debajo. Siempre y cuando no entren al territorio del otro, no hay de qué preocuparse. Tenemos suerte de que Godzilla enfrenta las batallas que no podemos. No lo hagas. Hola, afirma. No harus da. Pero esta razón fue casi discovering. Es mirada. No puedeiente. Esta montre. ¡Galrón! Es mirada. Es mirada Quiero que horrible. ¿Agui a Sudde de la Tierra? ¡Gracias! ¡Gracias!